Música El Fondo de Población de las Naciones Unidas en Honduras les presenta su nuevo programa de país para los próximos cinco años. Este programa muestra esfuerzos coordinados con el Plan de Gobierno, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Visión de País, el Plan de Nación, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y el Plan Estratégico de Luz. UNFPA, junto a todas y todos, contribuirá a lograr una Honduras sin pobreza, educada y sana, sin dejar a nadie atrás, especialmente a las niñas, mujeres y jóvenes de Honduras. El aporte principal de este programa está basado en lograr el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, reducir el embarazo de las adolescentes y disminuir la mortalidad materna, así como también contribuir a prevenir la violencia por razones de género. La Estrategia del Programa para Honduras se fundamenta en tres importantes áreas. Promoción y diálogo político, gestión del conocimiento, fortalecer capacidades nacionales, todas con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. El programa focalizará sus esfuerzos en 75 municipios ubicados en el Corredor Seco, Zona Norte, Oriente y Sur del país. La Estrategia de Trabajo cuenta con cuatro resultados importantes. Salud sexual y reproductiva, adolescentes y jóvenes, igualdad entre los géneros y empoderamiento de la mujer, dinámica de la población, salud sexual y reproductiva, más disponibilidad y uso de servicios de salud sexual y reproductiva integrados, incluida la planificación familiar, la salud materna y el VIH. Adolescentes y jóvenes, mayor prioridad a los adolescentes, especialmente a los adolescentes más jóvenes, en las políticas y programas nacionales de desarrollo y mayor disponibilidad de educación sexual integral y salud sexual y reproductiva. Igualdad entre los géneros y empoderamiento de la mujer, fomentar los derechos reproductivos y enfrentar la violencia por razón de género, prestando especial atención a la violencia sexual contra las niñas y las adolescentes. más, dinámica de la población, generar, analizar, utilizar y divulgar datos desglosados de alta calidad sobre cuestiones relativas a la población y el desarrollo, a fin de que orienten la formulación de políticas públicas. Con este programa, UNFPA contribuye a un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgo y cada joven alcance su pleno potencial y desarrollo. UNFPA Gobierno, todos y todas trabajamos juntos por una mejor Honduras.